Mi madre me la guardaba Las oclas que hizo mi abuelo Mi madre me la guardaba Se dejó allí uno en vueltas Para que yo las cantara Para que yo las cantara Las oclas que hizo mi abuelo Que te quisiera llevar Es tanto lo que te quiero Que te quisiera llevar De día en el vento a viento De noche en el engoñar De noche en el engoñar Es tanto lo que te quiero Música Debajo la tierra sé El día que yo me muera Debajo la tierra sé Es para cantar la juta Y amar que contestaré Y amar que contestaré Y el día que yo me muera Música Música A la hora de la muerte Un beso le dé a mi novia Música A la hora de la muerte Música Las lágrimas de mis ojos Música Cayeron sobre su frente Cayeron sobre su frente Música 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 Y un beso le dé a mi novia Música 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 Música